Sí, la verdad que es muy lindo, muy lindo que se hagan todas estas charlas, esta concientización, porque es necesario detectarlo prematuramente, como lo hicimos nosotros con él, y que el tratamiento sea mucho más corto. ¿Los síntomas y demás, a ustedes le daban algún tipo de pauta, o realmente se sintieron sorprendidos? No, no, fue sorpresivo, fue de un momento para otro que empezó con unos tipos de anglio inflamado en el cuello, hasta que le hicimos todos los estudios, y lo detectamos, gracias a Dios, bastante prematuramente. ¿La aceptación es un momento también no fácil, no? No, no, no es nada fácil, en eso hay que agradecer también a la gente que estuvo al lado nuestro, que nos dio el apoyo, a algunos psicólogos, para saber cómo decírselo a él, y bueno, y le pegamos para él. Más que nada, por él. ¿Cuánto tiempo llevó su tratamiento? El tratamiento de él, en unos 5 o 6 meses, estuvo con el alta, ahora solo hay que hacerles controles mensuales por un año, y bueno, gracias a Dios ya, el 10 de diciembre nos dieron la buena noticia de que ya no se hacía más quimio ni nada. ¿Dónde se hizo el tratamiento? Y él todos los estudios se los hizo acá, arrancamos con la pediatra del SIC, del Brillante, después Hospital de Colón, después le hicimos en Crespo la biopsia, y ratificamos el tratamiento en el Garrahan. ¿Qué edad tiene hoy, Cristian? 11 años. Cristian, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Ya recuperado, más aliviado? Sí. ¿Cómo pasaste este proceso? Mucho amor de la familia, ¿no? Sí, lo pasé más o menos, porque cuando venía cansado del hospital, me sentía medio mal, pero después me recuperé de nada. ¿Es difícil estar mucho internado? Sí, sí, estuve internado, muchas veces. ¿Y qué pensabas en ese momento? ¿Te ayudaban, digamos, los psicólogos, hablaron mucho con vos? Sí, más o menos, pero después fui así, ya sabía. Entonces, si caí internado, no ha pasado nada. Estamos felices de que estés bien. Muchas gracias. Por allí, Federico, aconsejar a los papás que a veces ciertos dolores que no parecen nada, tenemos que prestar atención, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque él era un nene que hacía actividades físicas, baile, y de repente le empezó a inflamar un ganglio y por ahí nos podíamos quedar. Y bueno, también agradecer a todos los pediatras que siempre nos dieron para que sigamos, para que le hagamos la biopsia, digamos. Y bueno, se lo hicimos y dio este resultado y nos fuimos para Buenos Aires. No nos quedó. ¿Y hoy tienen una vida normal? Sí, 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 ya estamos. Gracias a Dios ya él puede arrancar ahora la escuela presencial y ya fútbol también arrancó. Así que está como normal casi. Bueno, que siga bien, digamos, la situación con él, los estudios y demás. Y gracias por dar testimonios. La concientización y la prevención es muy importante. Bueno, gracias a ustedes y ojalá y se siga haciendo por muchos años más esto y que llegue a la gente. Y bueno, y agradecer siempre al municipio que estuvo presente. Cristian, ¿de qué cuadro sos? De Ríos. De Ríos. Y acá en el local, ¿dónde jugás? En Liverpool. En Liverpool, ¿y qué tal? ¿De qué jugás? ¿De qué puesto? Hace poco empecé, pero de 9. Buen delantero, ¿estás bien? Sí. Bueno, ¿nos vas a invitar cuando vayas a jugar algún campeonato? Sí. Bueno, la verdad que vamos, ¿eh? Bueno. Sí, la verdad que sí, pero por suerte también muchos de ellos encontrando el tratamiento adecuado en Paraná o en Buenos Aires, en el Garrahan, con profesionales especializados y como se destaca siempre la garra que le ponen los gurises para hacerles frente a esta enfermedad, para salir adelante. Y bueno, sí, lo que nosotros más queremos, digamos, en esta jornada de difusión es que ustedes también puedan hablar con el personal médico de los centros de salud del municipio, saber que pueden ir a hacer consultas con los pediatras, saber algunos de los síntomas o signos que son importantes. Por eso le pedimos a la cooperativa audiovisual que armara un cortometraje. Ese cortometraje de 11 minutos va a estar en redes sociales, se lo vamos a dar a ustedes también para que lo tengan a disposición en el canal, si quieren pasarlo, para que se vea, digamos, ahí en ese documental cuáles son los síntomas o los signos dichos por una profesional médica para que quede, para que pensemos, para que cuando aparezca alguno de estos síntomas estemos alerta y vayamos a una consulta. Y como siempre se recomienda, obviamente, no dejar de hacerle los controles a los gurises, que a veces uno descansa y si en la escuela no nos pidieron el certificado, no vamos, a veces vamos a las apuradas a buscar ese certificado porque nos lo piden en la escuela y nos hacemos una revisación a conciencia de nuestros hijos, que eso es lo más importante para poder detectar cualquier cosita que nos ayude a tener un tratamiento más temprano. Hoy el video en esta mañana y cómo va a seguir el cronograma de esta actividad. Nosotros hacemos la presentación del video y lo que queremos generar es un espacio para que ustedes puedan hablar con los papás que recién los veía hablando con Federico Izaguirre, que puedan también charlar con el profesional médico y tener notas para que nos ayuden, al menos durante estos días, a difundir información que tenga que ver con esto. Marisa, gracias. Gracias a ustedes por estar porque la actividad la hacemos para que ustedes estén, para que la información les llegue a los papás.